Amigos que tal como estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six en un día tan importante como el de hoy Como ya sabéis ha sido la revelación de esta nueva temporada punto de colisión en Rainbow Six Y en este vídeo vamos a comentar todos los cambios de balance que han nombrado anteriormente, que ya sabéis obviamente Pero quiero decir una cosa y es que antes de este vídeo se habrá publicado el primer gameplay que he podido grabar con Blackbird Para que veáis realmente como es su habilidad y como funciona dentro del juego Y además después de este vídeo tendréis otro vídeo más o no sé cuántos, pero bueno, otro vídeo más muy pero que muy importante Hablando del crossplay de Rainbow Six Porque sí, ya hay crossplay para todas las plataformas, ahora Concho las va a poder jugar con PC Pero eso es otra cosa que hablaremos en otro vídeo Los tres cambios que han hecho el más insignificante es Jing Que lo han metido como cambio de balance para rellenar Porque para otra cosa realmente es que ni se nota O es prácticamente irrelevante Básicamente ahora la candela, cuando tú la aguantas hasta el final del todo que explotaba al instante Ahora tarda un poquito más en explotar No sé si uno o dos segundos Pero lo he dicho, cuando cargas al completo la candela de Jing Antes explotaba instantáneamente Ahora tarda un poquito más, ¿vale? Segundo cambio, el descense Un cambio, bueno, relevante Que para mí realmente no va a hacer que el personaje se use más o se use menos bajo mi punto de vista Todo esto, bueno, es mi opinión, me podéis dejar la vuestra aquí abajo en los comentarios Realmente el que me parece mejor cambio es el de Thunderbird Que es un operador que ya a día de hoy se utiliza Bueno, pues con este cambio que os voy a comentar a continuación Realmente la mejora aún más Este cambio para Six, pues bueno, está bien, lo mejora Pero tampoco es nada del otro mundo Ni va a hacer que el personaje se use más o se use menos Básicamente lo que puedes hacer ahora con Sense y su habilidad Es que puedes desactivar o activar su habilidad en cualquier momento Quiero dejar clara una cosa Y es lo que dura su habilidad Son aproximadamente entre 14 y 13 segundos Cuando tú despliegas esta habilidad Lo puedes hacer de dos formas Desactivada o activada Si lo quieres hacer desactivada Como bien estaréis viendo en pantalla Pues los rayos de luz no aparecen Despliegas el dispositivo Y luego tú, si quieres, activas la habilidad En el momento que le desactivar Empezará a contar estos 14 segundos que os he comentado antes Cuando la actives Podrás desactivarla Y se parará la cuenta Claro, ¿qué pasa? Tú esto lo puedes holdear pues durante toda la ronda, ¿no? Te tiras ahí apagándola y encendéndola Una ronda entera Y claro, la habilidad pues te dura Pues ya os digo Los dos minutos de ronda Pero bueno, para mí es algo irrelevante Una data muy pero que muy importante de todo esto Es que cámaras como Maestro Cámaras como Valkyria Warden No pueden ver a través de estos rayos de luz Porque es lo que son Rayos de luz No es humo Como era antes O sea, ahora es como que le han cambiado el nombre O es como que le han cambiado el tipo ¿No? Y ahora es luz No es humo Entonces ni Warden Ni las cámaras de Maestro Ni Glass Puede ver a través de De este De esta De estos rayos de luz ¿No? Ya os digo Para mí este cambio de senso Bueno, sí Es un buceo Podés activar y desactivar la habilidad Cuando tú quieras Dura 14 segundos Tienes tres Pero, bueno Pues tampoco cambia nada El otro mundo O sea, no va a hacer que el personaje Se utilice más Porque puedas activar ahora Su habilidad o desactivarla O sea, me parece algo Bastante irrelevante también O sea, que de los tres cambios El único que merece la pena Ahora os lo voy a comentar Es el de Thunderbird Básicamente Operador Que como he dicho antes A día de hoy Ya se utiliza bastante Y que no tienes que hacer gran cosa Para que se utilice O un poco más O siga siendo un operador útil Como es a día de hoy Y es que básicamente Lo que han hecho con su habilidad Con la estación Kona Es que cuando necesites vida Te dará 20 puntos de salud Instantáneos Y luego todo lo que te quede De regeneración de vida Es decir Si estás a 70 de vida Si estás a 70 de vida Te curará 20 de salud Instantánea Y luego Si eres un blindaje pesado Todo lo que te quede De vida Te lo irá regenerando Por segundo Más o menos Un punto Dos puntos de salud Básicamente Entonces sí Esto es un gran bufeo Hacia la estación Kona Hacia la habilidad de Thunderbird Porque repito Te cura 20 de salud Instantáneo Y luego te cura Toda la vida restante Que te quede Cosa que antes No pasaba Por cierto El cooldown de enfriamiento Que tiene la habilidad Ahora es más rápido Ahora ese enfriamiento Que tenía la habilidad Cuando impactaba En un operador Pues bueno Ahora pues es más rápido Se recarga antes Sobre armamentos Bueno En los tres personajes No han tocado absolutamente nada Ha sido directamente A la habilidad Podríamos decir Que lo de Sensa Ha sido un bufeo Podríamos decir Que lo de Thunderbird Ha sido un bufeo Y lo de Jinx Pues un nerfeo Irrelevante Sobre los escudos Otra cosa Muy pero que muy importante Aunque no la veáis En el vídeo Ahora los escudos Vale Le han hecho un nerfeo También El placaje Que te metían antes Cuando se acercaba mucho a ti Antes te quitaba vida Bueno pues ahora no Ahora los escudos Cuando te meten Ese placaje Pues no te quitan vida Sin más Te apartan Y ya está Que por cierto Ese tiempo Que tú te tiras En el suelo Ahora es menor Que el que era antes O sea te levantas Más rápido Que antes Así que sí Estos son todos los cambios De balance Que vienen con esta temporada Al principio De esta temporada En estos operadores Que he comentado Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Lo dicho A mí no me parecen Cambios Nada del otro mundo Nada relevantes Ni que vayan a cambiar Que un operador Se use más O se use menos Un cambio positivo A mejor Que realmente es bueno Para el personaje Me parece el de Thunderbird Pero los demás Son completamente irrelevantes Para mí No sé Dejadme como digo Vuestra opinión abajo En los comentarios Compartid este vídeo Dejad un me gusta Una buena suscripción Un dislike Lo que queráis Pero bueno Compartid Y muy importante Después de este vídeo Tendréis otro vídeo Muy pero que muy importante Donde hablaremos Sobre el crossplay Entre consolas y PC Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao chao